Yo te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí Y ahora Estrellas de la Cumbia Arturo Ortiz Y los reyes del imperio No quiero nada en esta vida Solo quiero tu amor Solo quiero que seas mía Hasta mentir, hasta mentó Yo te quiero pa' mí Yo te quiero pa' mí Yo te quiero pa' mí, pa' mí Yo te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo te quiero pa' mí, pa' mí Yo te quiero pa' mí, pa' mí Yo te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo te quiero pa' mí, pa' mí Yo te quiero pa' mí, pa' mí Yo te quiero pa' mí, pa' mí Julio Ramírez